La作anía de Rodriguez y qué onda? Buenas tardes chicos! ¿qué y qué bien? ¡Gracias! 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 ¡Donoh, Chinita! ¡Que no te veía preciosa! ¡Como te fue del viaje a México! ¡Bien! ¡Súper bien! ¡Me pones, adiós! Este año fue el campeonato nacional de los Tops que quedamos en esas a las a las que nos vamos a jugar a la colega ¡Una macita! ¿Y vas a jugar por mí en el casino? ¡No, no lo he ido, si sí! ¡Lávenos! ¡Gracias! 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 ¡Buenos... ¡Gracias! 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 ¡Capido! ¡Nan!? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Pachillo, ¿qué te pasa? ¡Pachillo, qué te pasa! ¡Increíble México, señores! ¡Increíble México, señores! ¡Increíble México, señores! ¡Increíble México, señores! Continuamos con José Alfredo Ruiz, entrenador también. ¡Increíble México, señores! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!